¡Soy de Levo! Soy de Levo, soy de Levo, piedra de mi corazón Yo no sé por qué te quiero, tierra nube, tierra sol Soy de Levo, soy de Levo, bajo el cielo, sobre el mar Tengo estrellas y montañas, para mi felicidad Un copivo y una flor, eso eres de luz Una estrella en el sur, eso eres de luz Una tierra de amor, eso eres tú Maripal, lucido, eso eres de voz Soy minero, tengo penas, tan penas como el carbón Quien me está quedando adentro, con el fuego de un amor Voy cantando, voy llorando, cuando pienso que me voy Yo me llevo tus pesares, y te dejo mi canción Un copivo y una flor, eso eres de luz Una estrella en el sur, eso eres de luz Una estrella en el sur, una tierra de amor Una tierra de amor, eso eres tú Maripal, lucido, eso eres de luz Maripal, lucido, eso eres de luz Eso eres de luz, una estrella en el sur Una estrella en el sur, eso eres de luz Que sea más fuerte el aplauso para este gran grupo folclórico Chillehuén de Lebu, que cumple 35 años Al servicio de la comunidad lebulense A servicio de la región y el país Felicidades en su 35º aniversario Conjunto de Proyección Folclórica Chillehuén de Lebu Gracias